Y hoy te voy a desvelar una de las mejores acciones que puedes hacer para poder captar nuevas propiedades. O sea, crear eventos alrededor de tu negocio inmobiliario. Sí, me he escuchado bien. Te puedo asegurar que los eventos han sido una de mis mejores fuentes de generaciones de leads. Y te puedo asegurar que no ha habido algún evento que no me haya por lo menos devuelto alrededor de 20 o 30 mil euros de facturación. Así que escucha atentamente lo que te voy a explicar hoy. Por qué puede ser el cambio en tu negocio inmobiliario para el 2025. ¿Y por qué tienes que hacer un evento? Aquí hay cuatro razones por las cuales deberías hacer por lo menos cuatro eventos al año. Número uno, para dar las gracias a tu cliente presente y pasado por haber contribuido este año al éxito de tu negocio. Número dos, para crear una tribu, para fortalecer, para crear piña alrededor de tu base de dado. Número tres, para posicionarte en la mente de tu esfera de influencia. Y número cuatro, es para crear cercanía. Como he dicho, mi consejo es crear cuatro eventos al año, uno por cada trimestre. ¿Cómo deberían hacer este evento? Bien, aquí lo más importante. No haga lo que a ti te gusta hacer. Piensa en lo que le puede gustar a tu esfera de influencia, a tu base de dado. Entonces, busca tu nicho. Mira cuál es el avatar, ¿no?, de tu cliente ideal. Por ejemplo, si tu cliente ideal son familia con niños, utiliza temática que pueden interesar, no soltanto a los mayores, cuanto más a los niños. Así que, nada de evento de postureo, donde le invitas a tu oficina a tomarse una copa de cava, de champán, donde estarás ahí postureando lo bien que sois, qué grande que somos. Eso no funciona, es súper aburrido. Si tienes que hacer un evento, recuerda esto, enfócate en tu audiencia, ¿no?, en lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, cuando tenía el equipo inmobiliario, nosotros lo que hacíamos era un evento temático. Sí, cada trimestre elegíamos un tema y generalmente era algo súper chulo, súper divertido. Podría ser, yo qué sé, ya que estamos en noviembre, hicimos un evento sobre Halloween, ¿no?, donde invitamos a toda la persona en una casa de campo disfrazado, le dábamos para comer, para beber y pasarlo muy bien. Bien, otro evento que hemos hecho, que ha sido de gran éxito, es lo de alquilar una sala de cine y aprovechando que había un estreno de una película de Star Wars, hemos mirado toda la base de datos ahí, todas las personas que nos han acompañado este año, para ver el estreno. Y te puedo asegurar que ha sido un gran éxito. Ahora, ¿cómo organizar el evento? El evento se estructura en tres partes, el antes, el evento y el después. El antes es muy importante para que tú pienses atentamente a quién está dirigido. Así como he dicho, si son familia con niños, piensa en una temática que le pueda interesar. Haz algo que a ellos le pueda entretener, porque cuál es la finalidad que vuelven a otros eventos que vas a hacer en el futuro. Hazlo divertido y entretenido. Así que aprovecha la semana anterior para llamar toda tu base de datos diciéndole que están invitados a un evento de agradecimiento. Esto va a ser la excusa también para reconectar con tu base de datos. También envíale por WhatsApp o por email la invitación y pídele que te confirmen. Y luego hay el evento. En el evento es muy importante que no vendes tu servicio. Todo lo contrario. Recuerda que es un momento en que tú eres el anfitrión. A lo mejor lo que puedes hacer es de matchmaker. O sea, puedes ser el anfitrión que conecta varios profesionales entre ellos. Eso lo aprendí cuando tenía un restaurante en Londres. Lo que hacía yo era conectar personas con el mismo interés para que pudieran hacer negocio. Adivina que siempre se acordaban de dónde iban a comer y mi negocio siempre estaba lleno y siempre tenía éxito. Así que sé también de ayuda, de contribución para ellos. Es muy importante. Y como he dicho, haz algo para que sean entretenidos. Y lo más importante aquí son los niños. Nosotros siempre hemos utilizado, por ejemplo, un mago. Porque un mago entratiene tanto a los niños, pero también puede hacer micromagia entre el público. Además, en el evento aprovecha para llevarte la cámara, grabar, puede hacer entrevistas a tus invitados. Especialmente si ha sido cliente pasado, cliente presente, es muy buen momento para sacar reseña. Y luego la última parte es el post-evento. Y te voy a asegurar, es aquí donde puedes sacar los leads. Vuelve a llamar a todas las personas que han participado y darle la gracia por haber venido. Ahí es donde ya has conectado y aquí es donde puedes preguntar. Por cierto, ¿a quién conoces en ese momento que podrías estar pensando en vender o comprar o vender? Y te van a salir los leads. Otra persona que deberías llamar en el post-evento son las personas que no han podido acudir al evento. Y aquí es súper poderoso. Y el guión es el siguiente. Hola Pepe, muchas gracias por atender mi llamada. Seguramente Pepe dirá, oye, mira, lo siento, no he podido venir. Sí, es cierto, te hemos echado mucho de menos. Te puedo asegurar que esta frase, te hemos echado mucho de menos, le hace abrir el corazón. Y vas a ver cómo la próxima vez van a acudir. Ahora, el evento perfecto no existe. Nosotros cuando hicimos el primer evento había como 25 personas. Pero te puedo asegurar que al cuarto evento conseguimos rellenar una plaza y un cine. No solo eso, mira el video ahora que te voy a poner porque salimos hasta en la tele. Así que si eso es lo que te acabo de decir, te ha servido y estás inspirado a hacer un evento, pero no sabes claramente cómo poderlo hacer, te invito a que me contactes por Instagram. Mi account es michele-disei. Y espero que esto te haya sido útil, te deseo un fantástico día produtivo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!